Ayer cuando fui a pedir mi licencia médica a la oficina encargada de extender las licencias médicas a las personas docentes, me negaron mi derecho a la licencia, basándose en que esto era una cirugía estética. Bueno, se generó una discusión fuerte, va, no discutimos, pero bueno, mi argumento para tener mi licencia es que esto no es una cirugía estética, sino que esto es una cirugía de adecuación a mi identidad de género, una adecuación corporal a mi identidad de género autopercibida, según la ley 26.743, ley de identidad de género nacional, lo importante de acá aclarar es que la normativa en la que ellos expresan para decir que una cirugía estética no debe ser cubierta, es una normativa provincial, y que la ley de identidad de género es una ley nacional, por lo tanto a la hora de dirimir una supuesta contradicción entre leyes, la que pre-domina acá es la ley nacional. Bueno, no obstante, me trataron, hubo como muchas irregularidades, me trataron el masculino, pusieron mi nombre, yo ahora no tengo para mostrarles acá, pero bueno, no me querían dar un certificado, o sea, negándose, no me querían dar la respuesta negativa por escrito, yo les dije que no me iba a ir hasta que no me dieran la respuesta negativa por escrito, ellos, los médicos salieron del consultorio, a los 20 minutos, ya hacíamos como una hora y media que estábamos ahí, a los 20 minutos entra un guardia de seguridad a decir, estábamos con mi mamá solas, dice, por favor, retírense, o sea, nos viene como a correr corporalmente, y como yo me agarré la silla, le digo, yo de acá, sin un certificado por escrito no me voy, como el hombre me vio muy decidida, y como claramente forcejear conmigo iba a ser un problema aún más grave, decidió salir de la habitación, él se quedó en la puerta, cerrándonos el paso, y bueno, en eso, a la media hora vuelve a entrar otra médica, dándome el certificado negándose, donde no solamente dice, denegado por cirugía estética, sino que además dice, mi nombre anterior, mi nombre que no responde a mi identidad de género autopercibida, ni a la forma en la que yo elijo nombrarme.